Heredera de Fuego Capítulo 9 Manon, Blackpick, se paró en un acantilado al lado del río, crecido por la nieve, con los ojos cerrados al viento húmedo que chocaba contra su rostro. Pocos sonidos disfrutaba más que los gemidos de los moribundos. El viento era uno de esos. Sintiendo la brisa en contra, fue lo más cerca que llegó a volar en esos días. Salvo en extraños sueños. Cuando estaba de nuevo en las nubes, su escoba palo de hierro todavía funcionaba. No era el inútil pedazo de madera actual tirada en el armario de su habitación donde Blackpick la guardaba. Habían pasado diez años desde que experimentó la niebla y las nubes, montada en la parte posterior del viento. Hoy hubiese sido un día de vuelo impresionante. El viento era peligroso. Habría salido disparada por lo alto. Detrás de ella, Madre Blackpick seguía hablando con el hombre enorme de caravana, quien se hacía llamar a sí mismo Duque. Fue una coincidencia. Suponía que poco después de haber dejado que la sangre empapara el campo de Fenharrow, recibiera el llamado de su abuela. Y más que una coincidencia, el hecho que ella hubiese estado a más de 65 kilómetros justo en la frontera de Adarland, donde iban a reunirse. Manon estaba de guardia, mientras su abuela, la gran bruja del clan Blackpick, hablaba con el duque junto con Embravecido Río Acantus. El resto de su aquelarre había tomado posiciones en torno al pequeño campamento de doce brujas, casi de la misma edad de Manon, criadas y entrenadas juntas, igual que Manon. No tenían armas. Parecía que el duque no sabía lo suficiente como para darse cuenta que las Blackpicks no necesitaban armas para ser mortales. No necesitabas un arma cuando se nacía como una, mucho menos si eras una de las trece que habían luchado y volado los últimos cien años con Manon, a menudo, con solo mencionar el nombre de la aquelarre, era suficiente para que los enemigos huyeran. Las trece no tenían reputación por tener misericordia o cometer errores. Manon observaba a los guardias armados alrededor del campo. La mitad miraba a las brujas de Blackpick. Los demás vigilaban al duque y a su abuela. Fue un honor que la gran bruja eligiera a las trece para protegerla. Ningún otro aquelarre fue convocado. No era necesario cuando las trece estaban presentes. Manon desvió su atención al guardia más cercano. Su sudor, el débil olor a miedo y el pesado olor a almizcle flotaron hacia ella. Por el aspecto del guardia y su olor, estuvieron viajando durante semanas. Había dos vagones de prisión. Uno emitía un distintivo y masculino hedor, quizás el remanente de alguna colonia. Uno de los prisioneros era mujer. Ambos olían a maldad, según su abuela. Manon nació sin alma, cruel y desalmada, como todas las Blackpick. Debería ser. Era malvada hasta la médula, pero la gente en esos vagones y el duque olían a maldad. Algo diferente, extraño y perturbador. El guardia próximo se movió nervioso a su lugar. Manon le regaló una sonrisa inmediatamente. La mano del guardia se cerró sobre la empuñadura de su espada. Porque pudo y porque se estaba aburriendo. Manon la dio la mandíbula. Enviando su diente de hierro disparado hacia abajo, el guardia dio un paso atrás. Su respiración se aceleró, agudizando el acre olor a miedo. Por ese cabello blanco como la luna, su piel de alabastro, y sus ojos color dorado de madó. Muchos hombres desafortunados le habían dicho que era hermosa, igual que una reina hada. Pero esos hombres se daban cuenta demasiado tarde que su belleza era sólo un arma más de su arsenal nato. Y eso hacía las cosas muy, muy divertidas. Unos pies crujían en la nieve y en los trozos de hierba muerta. Manon apartó la vista del tembloroso guardia y el rugiente río Acantus, para encontrarse con su abuela acercándose. En los diez años desde que la magia había desaparecido, su proceso de envejecimiento se volvió afectado. Manon tenía casi un siglo de antigüedad. Pero hasta hace diez años, lució como una chica de no más de dieciséis. Ahora parecía estar en sus veintitantos años. Estaban envejeciendo como los mortales. Lo descubrieron con una buena dosis de pánico. ¿Y su abuela? La majestuosa y voluminosa bata de medianoche de la madre Blackpik, fluía como el agua en la brisa fresca. El rostro de su abuela se vio estropeado con las primeras arrugas. Su cabello ébano se roció de plata. La gran bruja de Blackpik no era simplemente bonita, era atractiva y seductora. Incluso ahora con los años mortales. Cobrando factura en su piel, había algo fascinante en torno a la matrona. Nos vamos ahora, dijo madre Blackpik, caminando hacia el norte a lo largo del río. Detrás de ellas, los hombres del duque cerraron filas en torno al campamento inteligente para ellos, el ser tan cautelosos cuando las trece estaban presentes y aburridas. Con un movimiento de la barbilla de Manon, bastó para que las trece se alinearan. Las otras doce sentinelas guardaban la distancia necesaria detrás de Manon, y su abuela pisando cuidadosamente sobre la hierba de invierno. Ninguna de ellas había sido capaz de encontrar a una sola crochan en los meses que estuvieron infiltrados de ciudad en ciudad, y Manon esperaba encontrar una forma para castigarlas por eso más tarde. Latigazos y quizá algunos dedos, nada permanente, pero sería público. Ese es el método que su abuela prefería para castigar, no el cómo, sino la humillación. Sin embargo, los ojos negros salpicados de dorado de su abuela, la herencia de la línea de sangre más pura del clan Blackpik, estaban fijos en el horizonte, hacia el norte donde estaban los bosques Oukalt, y hacia los imponentes colmillos blancos. Los ojos salpicados de color dorado eran la característica más apreciada en su clan. Por alguna razón, Manon no se molestó en aprender el por qué, y cuando su abuela vio que sus ojos eran completamente color dorado puro y oscuros, la matrona la había llevado lejos de su hija. Cuyo cadáver apenas estaba enfriando, y proclamó su heredera indiscutible. Su abuela siguió caminando. Manon no la presionó para que hablara a menos que, siquiera, que le arrancara la lengua completamente de su boca. Viajamos al norte, dijo su abuela cuando el campamento fue tragado por las colinas. Quiero que envíes a tres de las trece, al sur, este y oeste. Buscarán a nuestros parientes y amigos para informarles que nos reuníamos en el Breachafarian, hasta el último Blackpick. Ninguna bruja o sentinela quedará atrás. Hoy en día no existía diferencia entre las brujas. Todas pertenecían a una que el arre, y por lo tanto eran un sentinela, desde la caída del reino occidental, y a partir que comenzaron a arañar para sobrevivir, cada Blackpick, Yellowleaks, y Bluebott tenían que estar listos para luchar, listos para reclamar sus tierras o morir por su pueblo. La misma Manon no había tenido oportunidad de poner un pie en el antiguo reino de las brujas. Nunca había visto las ruinas o la plana extensión verde que se extendía hacia el mar del occidente. Ninguna de las trece lo había visto, o más bien, todos los vagabundos y exiliados, gracias a la maldición de la última reina Crochán, que se desangró en el legendario campo de batalla. La matrona continuó sin dejar de mirar las montañas, y si algún sentinela ve a algún miembro de otros clanes que le informe también sobre la reunión de la brecha, sin peleas o provocaciones, sólo que difundían el llamado. El diente de hierro de su abuela brilló con los rayos del crepúsculo, igual que la mayoría de las antiguas brujas, las que nacieron en el reino de las brujas y pelearon en la alianza del diente de hierro para romper el yugo de las reinas Crochán. La gran bruja del clan Blackpick llevaba sus dientes de hierro de forma permanente, y los mostraba Manon. Nunca los había visto retraídos. Manon se tragó sus preguntas. El mortal Breacha ferían una tierra poco habitada entre los colmillos blancos y la cordillera Run, y uno de los pocos caminos entre las fértiles tierras del este y los desechos del occidente, si a eso se le pudo llamar camino. Había pasado a través de la nieve por el laberinto de cuevas y los barrancos a pie sólo una vez, con las trece y otros dos aquelarres, justo después de que la magia se esfumó cuando casi todos estaban ciegos, sordos y mudos de la agonía, cimentándose repentinamente. La mayoría no logró pasar a través de la brecha de Ferián. Las trece apenas lograron sobrevivir, y Manon estuvo a punto de perder un brazo en una caverna de hielo que se derrumbó. Casi lo pierde, pero lo conservó gracias a la inteligencia de Asterin, la segunda al mando, y la fuerza bruta de Sorrel, su tercera. La brecha de Ferián. Manon no había regresado desde entonces. Durante meses corrieron rumores de que existían cosas más malignas que las brujas que habitaban ahí. Baba, Yellow Lix, está muerta. Manon giró la cabeza hacia su abuela, quien sonreía débilmente. Murió en Redhall. El duque recibe la noticia. Nadie sabe quién fue o por qué. ¿Crochans? Tal vez. La sonrisa de la madre Blackbeek se propagó, revelando algunos dientes oxidados. El rey de Adarland nos invitó a una asamblea en brecha de Ferián. Dijo que tiene un regalo para nosotras. Manon consideró lo que sabía sobre el vicio inmortal rey que se empeñaba en conquistar el mundo. Un vicioso inmortal rey que quería conquistar el mundo. Su responsabilidad como líder del ajelarre y también como heredera era mantener a salvo a su abuela, anticipando cada trampa o amenaza potencial. Podría ser una trampa. Nos reúne en un solo lugar y luego nos destruye. Podría estar trabajando con las Crochans o con los Bluebots. Ellos siempre han querido. Blue Bluts. Oh, creo que no. Madre Blackbeek ronroneó. Sus insondables ojos color ébano se arrugaron. El rey nos ha hecho una oferta. Una oferta para todo el clan. Diente de hierro. Manon esperó, pese a que podría haber destripado a alguien solo para aliviar su miserable impaciencia. El rey necesita jinetes, dijo Madre Blackbeek, sin dejar de mirar al horizonte. Jinetes para sus dracones heráldicos. Los hermanos serán su caballería aérea. Ha estado criándolos en brecha de ferián todos estos años. Había pasado un largo y maldito tiempo, pero Manon podía sentir como los hilos del destino se torcían a su alrededor apretando. Y cuando terminemos, cuando le hayamos servido, nos permitirá quedarnos con los dragones para tomar a nuestro anfitrión y recuperar nuestras tierras. Despojar a los cerdos mortales que viven ahí. Una salvaje y feroz emoción perforó el pecho de Manon como un cuchillo afelado. Siguiendo la mirada de la matrona, observó el horizonte, donde las montañas todavía estaban cubiertas por la nieve de invierno. Volarían de nuevo. Volarían a través de las montañas para cazar presas de la forma en la que habían nacido sobre... Bueno, no eran escoba de hierro encantadas, pero... Unos dragones no estarían nada mal. Capítulo 10 Después de un agotador día de entrenar a nuevos reclutas, evadir a Dorian y mantenerse bien alejado de los ojos observadores del rey, Shaul estaba casi en su habitación más que listo para dormir cuando se dio cuenta que dos de sus hombres no estaban en sus posiciones fuera del gran salón. Los dos hombres restantes se entre... Ellos se estremecieron cuando él se detuvo en seco. No era inusual que los guardias ocasionalmente se saltaran un turno. Si alguien estaba enfermo... Si tenía alguna tragedia familiar... Shaul siempre encontraba un reemplazo. Pero dos guardias desaparecidos sin reemplazo a la vista. Será mejor que alguien empiece a hablar. Rezongo. Uno de ellos se aclaró la garganta. Un nuevo guardia quien acababa de finalizar su entrenamiento hacia ya tres meses. El otro era relativamente nuevo, también razón por la cual él los había asignado a la guardia nocturna fuera del clan del gran salón. Pero él los había puesto bajo la supuesta responsabilidad de vigilancia de los otros dos guardias, quienes habían estado allí durante años. El guardia que se había aclarado la garganta se puso rojo. No, esto... Ellos dijeron. Ah, capitán. Dijeron que nadie se daría cuenta realmente que se habían ido, dado que este es el gran salón y está vacío. Y... ¿Eh? Usa tus palabras. Dijo con brusca edad. Y va a asesinar a todos los sacerdotes. No. Todos los dos desertores. La fiesa del general, señor, dijo el otro. El general Ash River pasó por aquí en su camino hacia Rithall y los invitó a reunírseles. Dijo que todo estaría bien con usted. Así que se fueron con él. Un músculo aletió en su mandíbula. Por supuesto que a Edion lo hizo. Y ustedes dos. Shao gruñó. ¿No pensaron que sería útil reportar esto a alguien? Con todo el debido respeto, señor, dijo el segundo. Nosotros estábamos... Nosotros... No queríamos que pensara que éramos ratoneros. Y... Este es solo el gran salón. Palabras incorrectas. Gruñó Shao. Ambos tendrán guardia doble durante un mes. En los jardines donde todavía estaba helando. Su tiempo de ocio es hora inexistente. Y si alguna vez pasan por alto reportar que otro guardia ha abandonado su puesto, ambos se van. ¿Entendido? Cuando obtuvo una confirmación farfullada, fue hacia la puerta principal del castillo, como el infierno se iría a dormir ahora. Tenía que cazar a dos guardias en Redhall y a un general con el cual intercambiar algunas palabras. A Edión había rentado una taberna entera. Había hombres en la puerta para mantener fuera de la gentuza, pero una mirada a Shaol, un solo vistazo en la empuñadura en forma de águila de su espada, los hizo hacerse a un lado. La taberna estaba atiborrada con varios nobles. Algunas mujeres quienes podían ser cortesanas o cortesanos y hombres, un montón de borrachos y bulliciosos hombres. Juego de cartas, dados, cantos subidos de tono a la música realizada por el pequeño quinteto, junto al fuego carepitante. Grifos de cerveza, fluyendo libremente botellas de espumoso vino. ¿Iba a Edión a pagar por esto con su dinero sangriento? ¿O corría por cuenta del rey? Shaol divisó a los dos guardias, además de otra media docena de ellos jugando a las cartas con mujeres en su regazo, sonriendo como amigos hasta que lo vieron. Todavía estaban humillados cuando Shaol los envió a empacar, de vuelta al castillo donde trataría con ellos mañana. No podía decidir si merecían perder sus posiciones dado que a Edión les había mentido. Y a él no le gustaba tomar decisiones como a esa a menos que lo hubiese consultado con su almohada antes. Así que ahí, afuera, iban en la noche helada. Y luego Shaol empezó el proceso de cazar al general. Pero nadie sabía dónde estaba. Primero, alguien envió a Shaol arriba, a una de las habitaciones de la taberna, donde él efectivamente encontró las dos mujeres con las que, según alguien dijo, a Edión se había escabullido. Pero otro hombre estaba entre ellas. Shaol solo preguntó a dónde había ido el general. Las mujeres dijeron que lo habían visto jugando a los dados en el sótano con algunos enmascarados nobles de alta categoría. Así que Shaol salió disparado hacia allí abajo. Y de hecho allí estaban los enmascarados nobles de alta categoría. Ellos pretendían ser meros juerguistas. Pero Shaol los reconoció de todos modos. Incluso aunque no los llamó por sus nombres. Ellos insistieron en que Aedión fue visto por última vez tocando el violín en la habitación principal. Así que Shaol volvió arriba. Aedión ciertamente no estaba tocando el violín. Ni los tambores, ni el laud, ni flauta. De hecho parecía que Aedión a Schreiber ni siquiera estaba en su propia fiesta. Una cortesana merodió hacia él para venderle su mercancía y se había alejado ante su gruñido si Shaol no le hubiese ofrecido una moneda de plata por información sobre el general. Ella lo había visto irse hacia una hora. Del brazo de uno de sus rivales marchándose a un lugar más privado pero no sabía a dónde. Si Aedión ya no estaba aquí entonces Shaol volvería al castillo. Pero escuchó un poco más de información. El van y llegará pronto, decía la gente. Y cuando la legión descendiera a la ciudad planeaban mostrarle a Rithjol un nivel completamente nuevo de libertinaje. Todos los guardias de Shaol estaban invitados aparentemente. Era la última cosa que quería o necesitaba. Toda una legión de guerreros letales causando estragos en Rithjol y distrayendo a sus hombres. Si eso pasaba el rey podría vigilar muy de cerca a Shaol o preguntar adónde desaparecía a veces. Así que necesitaba tener más que solo palabras con Aedión. Necesitaba encontrar algo que usar contra él. Así Aedión aceptaría no dar esas fiestas y juraría mantener al Bane bajo control. Mañana por la noche él iría a cualquier fiesta que Aedión diera y vería que influencia podía encontrar. ¿Qué influencia podría encontrar?